Hola amigos, hoy les llevo a un lugar muy popular aquí en República Dominicana. Quiero decir, una habitación para minutos, para horas, un lugar donde se hace amor. Algo para lavarse y condones. Quería decir que ese baño es limpio, pero todo es lujoso. Mira, de todo, aquí hay de todo. Mucho marito. Algunos preguntan por adelantado. Vienen un sinnúmero de personas. No te podría decir, está altita, vienen aquí, famosos. Vamos a buscar unos lugares que se llaman cabañas aquí en República Dominicana. Vamos a ver qué servicio tienen, qué ofrecen, qué precio tienen y cómo se va. Pues, vamos amigos. Ya encontré una cabaña. Tengo unos 8 minutos a esa cabaña. Pues, vamos. Música ¿Y el precio es el mismo? ¿5.500? Ok. 5.050. 5.050, sí. Ok, entiendo. Yo quería preguntar si muchas personas vienen aquí a cabañas. Mucho, mucha gente viene. Ok, y eso son por ejemplo los dominicanos o personas extranjeras. De todo tipo. Ok, y normalmente llegan con su carro y ellos saben cómo todo funciona, ¿sí? Sí, saben cómo todo funciona. Ok, y me puede decir más barata cabaña aquí, ¿cuánto cuesta? Más o menos. 9.75. 9.75, ok. ¿Y más cara? 9.75 y 7.25. ¿Y la más cara? 5.050. ¿Y la gente normalmente alquina cabaña por 4 horas o llegan aquí por ejemplo para 4 días? O algo así. Sí, vienen por un mes. ¿Por un mes también? Por dos semanas. Ok. Por, así por 15 días. ¿Y hay una diferencia en precio cuando se alquila por 4 horas o por ejemplo un día? ¿O eso es solamente 4 horas? 4 horas. Ok, pues eso es siempre más. Aquí también ofrecen comida, ¿sí? Hay comida. Ok, pues aquí no se necesita salir de aquí. No, no, mira, de todo, aquí hay de todo. Ok. Muchos maricos, de todo. Pero, ¿cocinan aquí o...? ¿Aquí? Ok, y eso es abierto 24 horas. 24 horas. Y si alguien alquila por ejemplo por una semana, ¿se puede salir de aquí? ¿No hay problema? Sí, puede salir, no hay problema. Ok, entiendo. Se le da una llave de la habitación. Pues muchísimas gracias. Sí, 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 sí. Ya elegimos nuestra cabaña. Cuatro horas, sí. Cuatro horas. ¿Y me puede confirmar el precio? Elegimos una cabaña presidencial para ver cómo eso funciona, qué ofrece esa cabaña por ese precio. Aquí detrás de mí, como puedes ver, es un garaje. Aquí es una sala. A la entrada tenemos aquí menú con la comida que ofrecen aquí en esa cabaña. Mira. Y aquí, detrás de mí, aquí se paga. Elegimos también esa cabaña porque tiene la piscina más grande. Eso es todo nuestro. Aquí hay un patio. Y también en ese lugar se puede poner la tele, la música y hacer una parte. Ahora vamos a la habitación para ver cómo está ese lugar. Veo aquí también hay la luz. Creo que eso es para seguridad. En esta cabaña también tenemos aire acondicionado. Aquí un sofá grande. Y aquí hay un poste. Creo que eso se llama poste, no tengo ni idea. Pero aquí se puede bailar o hacer cualquier cosa que se quiere. Aquí se puede poner la música. Por supuesto, lo que puedo decir sobre esta habitación es que pensaría aquí hay, por ejemplo, dos habitaciones porque ese lugar es muy grande, de verdad. Pero no. Y aquí hay un baño, como puedes ver, es de verdad muy grande. Y creo que quería decir que ese baño es limpio, pero encontré unos pelos aquí en el baño, en la ducha. También me parece que unas cosas aquí ya están rotas. Creo que eso es porque ese lugar trabaja mucho. Quiero decir, por ejemplo, puerta de garaje no se cierra. Y también hay muchas cosas así, cosas pequeñas. Aparte de la toalla, aquí también en el baño tenemos jabón. Creo que eso es como algo para alabarse y condones. No lo sabíamos, pero primero hay que pagar. Aquí tenemos una cuenta. La cuenta dice que tenemos que pagar $5,050. Pues ya pagamos. De verdad no sabía que se paga ahora, pero eso tiene sentido porque si quieres salir más temprano no tienes que esperar para alguien que va a recibir tu dinero. De cosas importantes sobre seguridad aquí en la cabaña. Aquí se puede cerrar la puerta, pero eso es, eso es, ok, no sé si eso funciona. Ok, ya puedo decir que creo que eso no se puede cerrar, está roto. Pues hay que cuidar tus cosas. Como dije antes, aquí puedes poner la música o cambiar las luces. Todavía no sé cómo eso funciona, pero veo que aquí hay, oh, ok, cable USB, discoteca. No siento seguro aquí. Eso se mueve. Ok. Pues como dije antes también, aquí hay la única habitación. Aquí como puedes ver es una caja fuerte. Pues aquí puedes poner tus cosas privadas, cosas valiosas. No estoy segura si eso funciona. Y aquí también puedes poner música, apagar, encender las luces y aire acondicionado. En el apartamento o cabañas que pagamos más de $5,000, esperaba que eso sea mejor, que la tele va a funcionar. Pues, no sé si eso es roto o qué. Yo no sé si tú lo sientes tan bien, entonces quiero saber por qué. Desde que te vi yo vivo diferente. No me importa a mí lo que dice la gente. Porque tú siempre aprendes a cantar, te queda la otra hija, no me importa a mí lo que dice la gente. A decir verdad, aparte de la cocina, ese apartamento o cabaña no es tan bonita que esperaba. Yo esperaba que esa cabaña será muy lujosa y eso será algo para las personas más ricas. Pero a decir verdad, aquí en ese apartamento, por ejemplo, las puertas de garaje no se cierran. Algunas puertas aquí también no están en buen estado. Pues creo que ese apartamento trabaja mucho. También como puedes ver, la tele en la habitación principal. Y aquí en la sala no funciona, pues no sé por qué aquí hay una tele, pero eso debería funcionar. También vale la pena decir que en esas cabañas está disponible Wi-Fi. Pero la calidad y la red, la cobertura de ese Wi-Fi no es tan buena. Ellos deberían mejorarlo, por supuesto. Especialmente que aquí puedes rentar esa cabaña también para estancia larga. Por ejemplo, un mes, una semana, algo así. Espero visitar también otras cabañas y vamos a ver lo que podemos esperar. Hoy visita nueva cabaña. Es una cabaña que funciona desde este año, pues todo es nuevo y de verdad puedo decir que todo es lujoso. Todavía no está destruido o roto. ¿Tienes problemas? No. Ok. Tranquilo, aquí dos te pasas. ¿Y desde cuándo hay aquí esas cabañas? Mira, aquí. Esta fue nueve, esta la inauguraron el 27 de febrero. ¿27 de febrero? Ok, pues es nuevo. Wow, es muy lindo aquí. Todo es tan nuevo. Sí, todo esto, son toda esta área de aquí, todo este renglón. Ok. Espera. Ok. Adiós. Siento que todo está bien, pero en verdad yo no sé Si tú lo sientes también, entonces quiero saber por qué Desde que te vi, yo vivo diferente No me importa a mí lo que dice la gente Porque tú siempre la prendes candela Te quedo a mi lado toda la vida, mi nena La mano pegada y los pies en la arena Pasa lo que pasa, baby, vale la pena Ay, baby, yo te quiero Es mentira todo lo que te dijeron Sabe que mi amor por ti es verdadero Yo te estoy fiel, nena, yo te estoy sincero Muro que yo hago de todo pa' ti Como raro me todo de ti De 23 de este año que estamos Ok Lo inauguraron el 27 de febrero Ok, 27 de febrero Y me puedes decir que personas visitan más a menudo cabañas Bueno, aquí vienen un sinnúmero de personas, mi amor No te podría decir, está altita, vienen aquí, famosos Ok Tomé, ya Es que yo he estado, tú sabes Yo amo trabajo una tanda Ok De noche trabajamos Entiendo De aquí, de así, pues ya Este lugar es abierto 24 por hora, ¿sí? Sí, 24 horas ¿Y cuántas cabañas hay aquí en este complejo? La 17 La 17 36 Y ok, pues esa Platinum es la mejor, ¿sí? Sí, esta viene siendo la más superior Ok, pues y esa cuesta más de 800, ¿sí? Sí Sí, esa tiene un precio de 8500 Esas son las cabañas más lujosas que he visitado Son las cabañas que están funcionando desde este año Pues todo está nuevo Tengo que verificar cómo es la cabaña más lujosa aquí De 8500 Esa cabaña es más pequeña, pero tiene su propia piscina Algo pequeño, pero es muy bonito aquí De verdad Me puede decir, ¿cuáles son los precios de cabañas? Desde la más barata hasta más cara Bueno, la Platinum cuesta 8500 Estas que son las Premium Plus Cuentan 8500 Ok Las superiores cuestan 1950 Ok Y las especiales que vienen siendo las más sencillas Cuentan 1400 ¿Son la gente aquí que alquilan cabañas para más que 4 horas? Por ejemplo, un día, dos días Sí, es posible Todo hacen, dependiendo del tiempo que vayan a durar Ok Se lo acomodan el tiempo ¿Tenían algunas situaciones malas? Quiero decir, peligrosas o algo que, no sé, algo así Hasta el momento aquí no se ha dado la actuación Pero es probable que se pueden dar su caso en tu lugar Que vienen haciendo las que tienen los jacuzzi Ah, jacuzzi es aquí, ok Ok Es jacuzzi Ok Y un baño Pues todo es nuevo Pues y esa especial es más barata, ¿sí? Y ya este es más económico Ok Y su baño es sensible Tiene todo Sí, vienen siendo como parecidas las habitaciones con diferentes diseños Mayormente creo que los clientes quieren tener su privacidad, ¿sí? Pues ellos no hablan con usted, por ejemplo Directamente se le, o sea, lo que vayan a pedir por aquí Ok Cogen aquí, repisan y le traen su cuenta y... Pues la gente sabe cómo funciona todo aquí en cabañas, ¿sí? No, sí No hay que preguntar cómo Y los precios también conocen o cómo Porque, por ejemplo, aquí no hay precio Algunos preguntan por adelantado Ok Y otros vienen y entran y pagan, no importa Ah, ok Si no hay que ir a su habitación Eh, esas son tres horas, lo normal Ok Y la de allá cubre cuatro Y la que ustedes van a rentar, le dan seis Y yo te doy todo de mí Hay mujeres de todo pa' mí Lena loca Me tiene loco en la cabeza Cuando me tocas Para su privacidad hay las puertas de garaje Pues solamente hay que tocar aquí Y es todo Pues ahora tenemos que entrar a nuestra cabaña Vamos Se deposita dinero O también por aquí se recibe la comida Porque veo que aquí también hay mení Y pienso que ese mení parece más lujoso Lo que no me gusta mucho es que aquí no hay precios En el menú, en la carta Ese interior es muy moderno Y todo es nuevo, de verdad Lo que es muy interesante Aquí hay una tele de Samsung Eso no pasa a menudo, créanme Porque, por ejemplo, en habitaciones de Airbnb A veces no hay televisión así A mí también me gusta la cama Porque es muy grande Cuando me tocas Siento que todo está bien Pero en verdad yo no sé Si tú lo sientes también Entonces quiero saber Si estamos aquí también tenemos que entrar al baño Ok El baño también es muy moderno Hay muchas cosas que se puede usar durante la estancia aquí Alquilamos la cabaña más lujosa aquí En Villa Sixteen Pues tenemos aquí también una piscina Puedo decir que su tamaño es parecido a la piscina de otros suites que visitamos Pero me gusta Es muy bonito Y por supuesto es muy lujoso Ahora ¿Suena el teléfono? Muchísimas gracias Las cabañas en República Dominicana son lugares populares Las puedes encontrar en cada ciudad Cabañas sirven para los que no tienen espacio en sus casas Para hacer amor Pero también para divertirse con pareja o hacer un party Todo el tiempo construyen cabañas nuevas El precio depende del estándar Cabañas más sencillas están más baratas Aparte de hacer amor Puedes alquilar cabaña como un hotel Lo que hacen muchas turistas